con las alas del alma hola a todos aloha bienvenidos a mi canal con las alas del alma yo soy Liz Arispe y hoy estoy aquí tomándome un cafecito con ustedes bien temprano con el sol que me está pegando de frente por eso usando los lentes disculpen pero pero no tengo otra manera porque este sitio me encanta para para hacer mis vídeos tiene bastante luz y estoy conectada con la naturaleza y justamente el vídeo de hoy tiene un poco que ver con eso voy a tratar de hacerlo bien cortico hoy es 12 de diciembre del año 2021 y hoy se abre el último portal de este año justamente en el día de hoy no es por casualidad que el cometa leonard está más cerca de la tierra y lo pueden visualizar inclusive en la noche sin ningún aparato especial por supuesto que si tienen algún telescopio o algo así los ayudará y lo verán mejor pero podrán observar inclusive anoche si alguno lo pudo hacer lluvia de estrellas y observar el paso del cometa normalmente cuando estas cosas a estos eventos astrológicos pasan también nos afectan y cambian nuestras energías pero particularmente hoy se abre entonces el portal el último portal del año que es un portal con el que con el que nos va a mandar dios o la divinidad o en lo que ustedes crean esas energías positivas y esa luz llena de amor divino que que simplemente nos piden que abramos nuestro corazón y las recibamos en nuestro corazón para sanarnos y para sanar a la tierra y a la madre tierra y en general a la humanidad así que no hay un ritual en específico que haya que hacer solamente estar en estado de gratitud y abiertos a recibir el amor y la luz pero particularmente yo pienso que si tienes el tiempo acércate a la naturaleza y no tiene que ser nada especial algo que tenga cerca si ves cerca de la playa en la playa si tienes un lago cerca en el lago un parque observa un árbol y si no pues en un jardín como este no necesitas nada más te sientas allí te conectas con tu respiración y con la madre tierra y al conectarte a las 12 y 12 del mediodía trata de hacerlo por 12 minutos para que la numerología divina también entre en juego recibe ábrete a recibir y recibe la luz y el amor de dios y da las gracias agradece por todas las experiencias vividas durante este año y por las que van a venir está este estado de gratitud no es solamente dar gracias es entender y agradecer todas aquellas cosas que aunque nos parezcan al ojo humano o a la dualidad buenas o malas han pasado por nuestra vida para enseñarnos algo y agradecer esa experiencia ese conocimiento y esa enseñanza al final eso es eso es lo que realmente es ese estado de gratitud tómense un tecito un cafecito en lo que ustedes prefieran conéctense con la naturaleza respiren conscientemente denle gracias a dios por todas las experiencias y ábranse a recibir la luz divina del amor que va a estar rondando en el planeta y estas energías van a estar vibrando en el planeta por 12 días a partir de hoy 12 de diciembre de 2021 así que háganlo como ustedes más les resuena y lo que mejor les parezca es un momento de eso de reflexión y agradecimiento los quiero mucho si les gustó el vídeo y la información denle un like y suscribanse a mi canal nos vemos en el próximo vídeo con las alas del alma